El curso La Declaración del Perito Social en Tribunales de Familia es un programa que busca promover en sus participantes el conocimiento de elementos jurídicos, metodológicos y prácticos a considerar en la Declaración del Perito en Tribunales de Familia. Te dejamos la invitación de la docente Lorena Carmona. En este curso vamos a realizar aspectos de referencia a lo que es la estructura de la Declaración del Perito en un juicio de tribunales de familia, como así también vamos a realizar aquellos elementos que son importantes y considerar dependiendo de cada materia. Ya también vamos a realizar lo que son las técnicas para enfrentar lo que es el interrogatorio y el contra-interrogatorio. El curso está orientado para asistentes sociales, trabajadores sociales y estudiantes de último año de la carrera. Esperamos verte en clases. ¡Gracias!